saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de amor dividido en el capítulo 86 en este capítulo veremos de que kevin le enseñará las fotos a minerva diciéndole que ella tiene la culpa por darle tanto poder a bruno también veremos de cielo se encuentra hablando con abril es están hablando de cómo recuperar a hugo en san antonio y cielo le dice a ésta que la única manera o alternativa que tiene abril es casarse con más para poder irse y recuperar a hugo en san antonio y más le está filmando unos documentos alejo y éste le dice que estos serán los últimos porque va a poner su renuncia también veremos de que más le propone abrir irse al san antonio será que abril ya le dijo que ella fue deportada para que no te pierdas este capítulo te recomiendo que te suscribas al canal y activa la campanita de notificaciones